Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, hoy 4 de abril se conmemora el Día de la Sensibilización contra las Minas Antipersonal y la Gobernación del Guaviare. Otras entidades estarán realizando hoy una conmemoración especial para honrar a todas las víctimas de estos artefactos explosivos en el departamento del Guaviare. Dos, un habitante del asentamiento Arasá, muy preocupado, nos denuncia el consumo masivo de alucinógenos que se está dando en la cancha principal de este asentamiento. Está pidiendo la presencia permanente de las autoridades para evitar que los menores de edad sigan siendo vinculados en este consumo. Tres, hablamos de cómo avanza el proceso de restitución de tierras en el departamento del Guaviare con el director de la territorial Meta Guaviare, César Santoyo. Asegura que el hacer presencia en los municipios del departamento le han permitido conocer muchas más solicitudes y procesos y que en este momento avanzan en las etapas administrativas de muchos procesos que ya incluyen San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores. Cuatro, y no para la contaminación con nuestros humedales. Esta vez la denuncia nos llega desde el sector de Arasá y también en Providencia porque este sector se ha convertido en un nuevo basurero donde las personas están dejando colchones, animales muertos, plásticos y todo tipo de residuos generando una contaminación importante, particularmente en esta zona de reserva ambiental. El llamado nuevamente para que las autoridades tomen cartas ejemplarizantes en el asunto. Cinco, y si usted no tiene plan para sus hijos, mañana viernes la invitación es a las 7 de la noche en el Centro Cultural donde estarán presentando una obra de títeres Chiribiquete, viaje al centro de la tierra. Esta obra es dirigida por Carolina Sánchez, docente y ganadora de una de las becas de estímulos departamentales. Estas y más noticias puede consultarlas en nuestra página web www.marandua.com.com Aquí informamos con responsabilidad.